La Universidad del Valle de Puebla, preocupada por nuestras tradiciones, llevó a cabo el pasado 4 de noviembre el foro de Perspectivas sobre la Muerte, en donde los ponentes dieron su postura acerca del tema. Y en este frenesí de muerte sí me parece que no es nada agradable. Y créanme, se los digo, ver, esto que les decía yo, ver joven, fallecer no es nada agradable. Yo creo que en mi caso en particular estudio algunas cosas que tienen que ver con este asunto, pero yo me declararía todavía en ese sentido incompetente a decir qué siento yo con respecto a esto. Sí me dolería la muerte de gente cercana, pero la comprendo perfectamente bien como una cosa que tiene que suceder. A mí no me interesa qué es la muerte, sino cómo voy a morir. Y entonces hasta ahora no me he vislunado cómo voy a morir. Bueno, sí, en alguna ocasión después de haber tomado 50 tazas de café, les decía a mis cuates que yo debería morir en una biblioteca, justamente. ¿Entonces así me imagino morir? Ojalá, muera así, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Con eso de que viajo tanto? Probablemente no. No se cumpla mi deseo. Oye, ¿y por qué morimos? ¿Qué pasa? Y mi abuela me respondió, pues morimos porque Dios nos llama. ¿Y cómo nos morimos? Le pregunté. Y ella me respondió, cuando te acuestes y te duermas vas a escuchar muy suavecito tu nombre. ¿Y cómo Dios te va a llamar? De esa representación y de esa respuesta, pues yo siempre he esperado que me debo morir en mi cama. Y que Dios me debe llamar, ¿no? Si la vida es el producto de la calentura sin amor de dos tipos que a veces circunstancialmente copulan y es un tránsito execrable, no siempre gozoso, ¿no? Yo tampoco comparto este espíritu de la alegría por vivir, ¿no? Esta celebración de la vida, que la vida es hermosa. Si la vida es ese tránsito, insisto, producto de esa calentura pasajera, la muerte es el único premio que se nos da. Este evento se llevó a cabo dentro de la cafebrería de la universidad.